La exposición pictórica itinerante Mujeres Trazos del Corazón del Colectivo Conexiones tiene el propósito fundamental de exponer o abardearte con diferentes técnicas para que la ciudadanía pueda admirarla sin tener que ir exclusivamente a galerías o museos, informó Eluisa Saldaña González. Así es, estamos presentándonos ahora en el IMAG. Esta exposición del Colectivo Conexiones es itinerante Mujeres Trazos con el Corazón y pues la hemos llevado a lugares no convencionales, ese es como el punto, el objetivo de la exposición, llevarla a gente que no tiene oportunidad de ir a otros lugares, a museos o a una galería, por cuestiones, ¿verdad?, de diferentes. Actualmente, el Colectivo Conexiones es conformado por ocho mujeres artistas rioverdenses. La señora Adoración Martínez, Guadalupe López Buoñiz, Melisa Martínez, Malú Torre, Claudia de los Santos, Maite Román y Eloisa Saldaña, sus órdenes. Son ocho mujeres rioverdenses, nos dedicamos a la pintura, algunas somos maestras en arte. En la exposición fueron presentadas 21 obras con técnicas acrílicas de acuarela y óleo que representan la libertad y el sentir de cada artista. Sí, son 21 obras que llevamos, que presentamos ahora. Hay diferentes técnicas, óleos, acuarelas, acrílicos. ¿Y qué vemos en ellas? Pues la libertad de cada quien de expresar nuestro sentir a través de la pintura. Cada quien expresa desde su libertad. Algunos son abstractos, otros con tema figurativo, referentes a paisajes, a bodegones, al sentir de cada uno. Saldaña González invitó a toda la población a visitar la exposición en el Instituto de Arte y Cultura IMAG en Río Verde, ya que la exhibición de dichas obras concluirá el próximo miércoles 18 de mayo. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez. Gracias.